a la oración del tema trece de Santo Domingo de Guzmán. Comenzamos con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a en cada coronacito de ustedes a pedir una intención por la que ustedes necesiten pedirla, ¿no es cierto? Tiene su cabecita cinco segundos, por favor. Y vamos a dar lectura al tema trece, los modos de horario de Santo Domingo, modo sexto de horario de Santo Domingo. Flores Génesis, por favor, me ayuda con la lectura de los dos primeros párrafos, hasta inspiraba. Esta forma no era frecuente en el Santo Varón de Dios Domingo. Salvo cuando inspirado por Dios comprendía que algo grandioso y sorprendente iba a ocurrir en virtud de la oración. No prohibía a los failes que rezasen así, pero tampoco lo aconsejaba. No sabemos lo que dijo cuando reanimó al joven y lesó de pie con los brazos y las manos extendidas en cruz, pero puesto imitó la forma de orar de Elías. Tal vez repitió sus mismas palabras. Señor, Dios mío, devuelve el alma de este niño a sus entrañas. Mas los frailes, las hermanas, los señores cardenales y los demás presentes, sorprendidos por un modo de orar desacostumbrado y prodigioso. No prestaron atención a lo que dijo y después no se atrevieron a preguntar a este respecto al santo. El admirado Domingo, porque en esta ocasión todos ellos se sintieron sobrecogidos por el respeto y la reverencia que inspiraba. Muchas gracias. Dice, no obstante, debido de recitar lentamente y de manera sosegada, solemne y atenta a las palabras que en el salterio hacen referencia a este modo de orar. Señor Dios de mi salvación, de día te llamo y de noche grito ante ti. Hasta el verso. A ti, Señor, reverencia, a ti, Señor, clamé todo el día. Extiendo mis manos hacia ti. Y así hasta el final. Y también, Señor, escucha mi oración. Presta oídos a mi súplica. Escúchame en tu verdad y en tu justicia. Hasta extiendo mis manos hacia ti. Mi alma tenela como en la tierra sin agua. Escúchame enseguida. Con esto podrá cualquier orante piadoso entrever la doctrina del Padre sobre esta forma de orar. Si desea moverse a Dios por la fuerza de la oración de manera singular o mejor cuando una inspiración secreta se sienta movido por Dios de manera inequívoca para alguna gracia peculiar en favor suyo o de los otros. Apoyado en la doctrina de David, en el modelo de Elías, en la caridad de Cristo y en la devoción de Domingo. Domingo, un sacerdote, un santo, nazareno, que imitó doctrinas como fue de de Elías. Elías que fue un apóstol de Jesús, ¿no es cierto? David. Apóstoles que de Domingo ni siquiera los conoció. Pero él tuvo esta grandeza, esta virtud de hacer sus rezos de manera poética. Algo que no cualquiera lo podemos hacer ni rezar. Cuando recemos siempre tratemos de que salga del corazón. ¿Por qué Domingo rezaba de esta manera? No es que Santo Domingo se pasó eh le con dando lectura a libros, a formas de leer, cómo leer con versículos, con versos, no. Fue ese amor real que sale del corazón y le permite que pueda orar con esta devoción, con estas palabras, las palabras que le gusta escuchar a Dios, cómo acercarnos a él. No crean que ustedes vayan a pensar que Santo Domingo se pasó leyendo libros y libros y versículos y iba sacando sus rezos, no. Son formas que nacen del corazón de acuerdo a la devoción de cada uno de nosotros. Vamos a rezar el Padre nuestro, señoritas, por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la aceptación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, nuestra esclava soy, con vuestra licencia principiar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muda sin confesión. Pues como mi buena madre, guíanos por buen camino y danos tu santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.